Hola a todas, buenas tardes. Bienvenidas a los productos de Eternal. Como ven, aquí tengo Femini Wash para la mujer. Ayuda a nuestra área íntima. Ayuda a regular el HP y ayuda a un aroma y en nuestra área está hecha con CBD oil. Es una nueva versión. También tenemos el peppermint con CBD oil y echinea. Muy buen producto para ahora que está el problema del virus. Es muy bueno. También está el cúrcuma. Estas pastillas en cápsulas son muy buenas para personas que padecen de acidez, de inflamación en el estómago. Ayuda es muy buena y la recomiendo. También la vitamina C en este tiempo para las personas que tienen alergia y todo. Este es muy bueno. También tenemos este para los pies que da masaje. Puede masajear sus pies y da un descanso y al mismo tiempo tiene un olor fragante con CBD oil y lavander. También tenemos el producto de árnica para las personas que se golpean y todo. Tienen inflamación o algo. Esta es buenísima. Estos productos son totalmente natural. Ahora tengo el detox. Por lo regular tenemos varios productos para bajar de peso y una de las mayores es un detox porque se recomienda cada seis meses hacerse uno para hacerse una limpieza del colon. También es importante tener los probióticos que esos ayudan mucho. Tienen cranberry. Estos suplementos son naturales. Fueron aprobados por la FDA. Eso significa que son productos que han pasado por laboratorios. Y también la muy recomendada la painless con CBD oil de 2500 de concentración. Demasiada buena para cualquier dolor. Rodilla, espalda, brazos, atritis. Ayuda al instante a combatir cualquier dolor que tenga severo. Baja la desinflamación y todo. Es uno de los productos más recomendados en la compañía de Eternal. Mi nombre es Nancy Alcántara y mi teléfono es 630-781-4621. Si les interesan los productos, si quieren un especial, yo se los puedo dar. Y si desean ganar, llámenme. Que podrán comentar abajo del del video para que les dé mi información. Hacemos envíos en todos Estados Unidos y en diferentes lugares. Se comenten. Bueno, es todo por hoy. Que tengan una feliz tarde.